...que nos va a permitir conseguir el objetivo. ¿En la parte anímica donde más tienen que trabajar, digo, en la parte anímica después de este final? Sí, pero también hemos cometido algunos errores infantiles, no es casualidad que nos hayan metido 7 goles en los 3 últimos partidos contra rivales que habitualmente no suelen meter muchos goles. Y tenemos que corregir alguna faceta futbolística, pero teniendo en cuenta la situación de cómo estamos llegando, la parte anímica pasa a ser importante. Hoy, cuando tuvieron momentos 0-2 a ponerse dos iguales y no estuvieron tan viejos de llegar a dar la vuelta. Sí, pero nos está faltando eso, nos está faltando esa cuota de eficacia que te permita ganar los partidos, que antes los conseguíamos. Creo que con el 0-0 también tuvimos alguna opción como para poder meter en el 1-0 abajo también. Después, con el 2-0, Peledo también tuvo una situación muy clara. Y de una jugada que teníamos vista, que podían llegar a hacer, que era mediante un contraataño, un balón largo, nos meten el tercer gol y a partir de ahí ya difícil. Teniendo un gran momento, ¿sería mejor, por ejemplo, que hace un desempate en primera y que tenga más días para planificar el partido de promoción? Yo creo que el hecho de que estemos fijándonos en todo lo que es el entorno a lo que tenemos que hacer nosotros, nos está jugando una mala pasada. Y creo que nos tenemos que centrar en nosotros, no pensar tanto en cuántos puntos tenían que sacar los que descienden, cuántos puntos tenían que sacar los que podían ascender, cómo iba a salir River, cómo iba a salir los equipos que están ahí. Y para esto es lo mismo. Bueno, recuperar anímicamente y afrontar esta última instancia que nos queda, que lo único que podemos decir es que yo como conductor de este grupo voy a exigir el máximo compromiso y la máxima entrega. Y el que pueda darlo estará y el que no pueda darlo, lamentablemente no estará. ¿Puedo decir que vuelva a ser el equipo en algún momento, de ser siete goles, tres partidos? Sentí que la perdieron, que es muy difícil de recuperar en una semana, en el tiempo corto que tenés para jugar la promoción. Creo que tendríamos que haberla conseguido y, insisto, las pocas situaciones que genera el equipo rival eran situaciones que nosotros teníamos previsto que podían llegar a suceder de esta forma, con nuestro equipo constantemente en el campo rival y el equipo rival esperando algún error nuestro para generar algún contraataque. Y bueno, viene el gol por esa situación. ¿Tenés alguna preferencia que en la promoción todavía no viste nada? No, no, me dijo que... ¿Alguno que no quiera jugar? Nosotros estamos en estos momentos dolidos por esta situación. Es muy difícil para nosotros pensar sin tener el dolor presente. Así que hay que recuperarse lo antes posible, sufrir, como está seguramente sufriendo la gente y ya debemos a ver qué es lo que nos dicta el futuro. ¿Cuál es la venta rápida y la venta sin el vestuario? ¿Cómo lo observaste? Sí, están dolidos, lógicamente. El plantel lo que quiere es ascender y está el compromiso de ellos de hacer el máximo esfuerzo para poder ascender.